¡Gracias! 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 ¿Sí? ¿Os acordáis de cómo nos...? ¿Os acordáis de esto? ¿De dónde nos quedamos? ¡Ven! Perfecto. En las traducciones se puede consistir la especie original y la nueva. ¿Vale? Y se puede lograr de dos maneras. Por una especiación que se llama alofátrica o por una especiación que se llama simpática. La especiación alofátrica implica separación física. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, Australia se separa del resto del continente? Que seguramente las especies que actualmente hay en Australia y las que hay en el continente tenían un antepasado común. ¿Vale? Lo que pasa es que por la separación física que se produce, las especies se han evolucionado de una determinada manera. ¿Vale? ¿Se separa del continente? De otra. ¿Sí? ¿Vale? ¿Qué pasa si la separación física entre Australia, por ejemplo, y el continente no es lo suficientemente numerosa en años? En un determinado momento, estas especies que están aquí y las otras especies que hay en el continente vuelven a coexistir. ¿Vale? Si no ha pasado suficiente tiempo de una y otra, esas dos especies a lo mejor pueden llegar a coexistir y pueden llegar a tener descendencia. ¿Vale? Que serán híbridos de esas dos especies que originalmente son distintas. ¿Vale? Si los híbridos presentan una eficacia biológica menor, quiere decir que han aparecido mecanismos de aislamiento que se llaman ¿qué? Postigóticos. ¿Vale? Quiere decir que la selección natural está luchando para que esas dos especies se diferencien o se distinguen. ¿Cómo son estos mecanismos de aislamiento postigótico? ¿Cuáles son? Inviabilidad del cigoto híbrido. ¿Vale? El cigoto muere antes de nacer. Eso pasa entre el curso de una cabra y un carnero. ¿Vale? El esterilidad del híbrido. El cigoto nace, crece, pero es estéril. Sus gómadas los desarrollan adecuadamente, la mellosa es incapaz de producir gametos, ¿vale? Y reducción de la viabilidad del híbrido. Los híbridos no tienen problemas, pero las descendientes de esos híbridos son débiles y con gran mortalidad. Esto implica que las dos especies en un determinado momento se mezclen y haya actuado la selección para que sus divotos sean más débiles. O no consigan llegar a ser adultos o demás. Pero esto implica un gasto de energía y un gasto de recursos. Entonces, tiene que formar un cigoto que a lo mejor muere o a lo mejor crece y es estéril o a lo mejor crece. Tiene descendientes y los descendientes son débiles. Entonces, tiene que haber un sistema que implica que no se forme cigoto, que los mecanismos de aislamiento sean que pre-cigóticos. Esto pasa cuando las dos especies presentan un aislamiento etológico o conductas de cortejo tan específicas que para la especie que hacen improbables los cruces entre dos especies distintas. Cuando hay a lo mejor un aislamiento de tipo mecánico, las características de los genitales de una u otra especie impiden la cópula. Cuando hay un aislamiento ecológico, porque a lo mejor habitan en zonas que no son la misma. Unas son, por ejemplo, los restos de guajalada y otras son los que tengo dulce. Cuando hay a lo mejor un aislamiento estacional, los periodos de maduración, sexual o fertilidad de los mecanismos relacionados no coinciden en el tiempo. Por ejemplo, las flores. O pues no hay un aislamiento de tipo gamético. Los momentos de distintas especies no se traen o resultan individuales en el trato de los solos y la nieve. ¿Sí? Vale. Esto en la especiación que se llama alopatria. Cuando hay separación física y a lo mejor de repente las especies vuelven a consistir en el mismo territorio y demás. ¿Vale? ¿Qué pasa con la especiación simpátrica? Que hace que se produzcan varias especies que tienen un antepasado común y que viven en el mismo espacio físico. ¿Vale? Por ejemplo, se produce por cambios en la educación cromosómica. Por ejemplo, como son las plantas de algodón. ¿Vale? ¿Sí? De repente duplican su material genético y se pone una especie distinta de otra. ¿Vale? Con el mismo antepasado común. ¿Vale? Por último, ¿qué tipos de evolución nos encontramos? Nos encontramos las llamadas homologías. Semejantes entre organismos por la adencia compartida de un antepasado común. Por ejemplo, las extremidades anteriores de nosotros y de los caballos. Las analogías. Que son parecidos, pero no porque tienen un antepasado común. ¿Vale? Sino porque resuelven el mismo problema de la misma manera. Por ejemplo, las aves que presentan las aves y las mariposas. Presentamos casos de evolución convergente. Cuando los cambios adaptativos son de una forma similar independiente de problemas semejantes. ¿Vale? Tenemos casos de evolución paralela, proceso de evolución convergente que implica no solo adaptaciones puntuales parecidas, sino adaptaciones globales a nichos parecidos. Tenemos el fenómeno de la coevolución, consecuencia de las presiones selectivas-reciflocas establecidas entre dos o más especies. Por ejemplo, la depredación. La relación depredador-presa. ¿Vale? Si el depredador evoluciona para correr más rápido, se produce una coevolución con la presa que también tendrá que evolucionar para correr cada vez más rápido. ¿Vale? Que os pueden salir, ¿vale? De los temas. Dos, tres y cuatro. ¿Quién se acordó de lo que vimos? Nadie. ¿Os acordáis de lo que vimos en el tema dos? Más o menos. Mendes, ¿vale? ¿Os acordáis de lo que vimos en el tema tres y os acordáis de lo que vimos en el tema cuatro? Hubo un momento en el que hablamos de los temas de Mendes y después hubo un momento en el que hablamos de caracteres, de genética, de herencia, de heredabilidad, ¿vale? De frecuencias génicas, de frecuencias genotípicas. Todas esas fórmulas que yo os puse, etcétera. Pues de esta parte en concreto de los temas puede llegar un momento en el que tengáis problemas de tipo matemático, problemas de tipo práctico. Que son los que vamos a ver ahora y los que vamos a tratar de resolver. ¿Vale? Y encima de resumen. En el tema dos, nosotros vimos cómo se transmitían los caracteres de un individuo a otro basándolos en las leyes de Mendes. ¿Vale? Y Mendes me dice, oye, es que un determinado carácter, como puede ser el color de los ojos, o el color del pelo, o la forma del pelo, ¿vale? Es producto de un trozo de material genético que llamo gen, ¿vale? Un gen es el encargado de esto, un gen es el encargado de esto, un gen es el encargado de esto. Y a las distintas variedades que tiene ese gen, les llamo ¿qué? Alelos, ¿vale? Entonces, yo tengo un gen, ya sé. Sí, pero puedes verlo a repetir, por favor. Vale. ¿A qué le llamas alelos? A la alelo le llamo las distintas variedades que puede tener ese gen. Y te pongo el caso. Yo, imaginaros que el color de los ojos se transmite por un gen, le vamos a llamar gen A. Y a las variedades de ese gen se llaman alelos. Y ahora imagínate que los otros, de todas las variedades de colores de ojos que podemos tener, solo tenemos dos. O colores azules, o colores marrones. Pues a esas variedades de ese gen se les llaman alelos. Imaginaros que tengo el gen B, que es el encargado de la transmisión del color del pelo. Y que solo tengo dos variedades, que es o rubios o morenos. Pues tendré un alelo que será el encargado del color rubio, y un alelo que será el encargado del color moreno. ¿Vale? A través de los experimentos de Mendel, Mendel descubrió como unos alelos parecían dominar sobre otros. Oye, resulta que yo crucé plantas con estas características y demás, y hay una serie de características de esos genes que parece que se transmiten de manera predominante. A esos alelos les llamó alelos dominantes. ¿Vale? A los que aparecen enmascarados, que después te explico yo muy bien cómo salen, no sé cuánto, les llamó alelos recesivos. Recesivos. Bien. Vale. Esa información de los genes, ¿vale? Esa información de los distintos genes, ese código genético, ¿vale? Yo lo tengo reflejado en mi genotipo, ¿vale? Que es lo que está dentro de mí. ¿Vale? Ese genotipo tiene una correspondencia con algo externo, que voy a llamarle fenotipo. ¿Vale? Bien. Perfecto. Bien. Ahora, yo tengo en el genotipo los distintos genes. Uno para el color de los ojos, uno para el color del pelo, uno para no sé cuánto, uno para no sé cuánto, pum, pum, pum. Y os he dicho que tienen variedades que llamamos alelos. ¿Vale? Muy bien. Para cada uno de los genes, triqui, triqui, tri, tengo dos alelos. Bien. En esos dos alelos que tengo yo, por ejemplo, para el gen del color de los ojos, un alelo viene de mi madre, y un alelo viene de mi padre. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Si los dos alelos son iguales, se dice que el genotipo es homo, cigótico. Y si los dos alelos son distintos, se dice que el genotipo es hetero, cigótico. O muy igual, etcétera, ¿vale? Voy, voy. Solo podemos tener dos alelos. Hay casos en los que puedo tener más de dos alelos. Por ejemplo, en el curso de los sanguíferos, ahora os lo explico, ¿vale? Para el caso de los problemas que os vayan a salir de la ley de Menden, esto es lo que tenéis que controlar, ¿vale? Yo tengo un gen A con dos variedades, alelo A mayúsculas y alelo a minúsculas, ¿vale? Si estos dos alelos son distintos, el genotipo es hetero, cigótico. Si los dos alelos son iguales, el genotipo son homo, cigóticos. La combinación de estos dos alelos hará que yo tenga un determinado genotipo, ¿vale? Y yo os digo, el alelo A mayúscula es el alelo dominante, que es el encargado de que las plantas tengan color violeta. Genotipo homo, cigótico, dominante, determinará un fenotipo de plantas color violeta. Genotipo heterotipo, cigótico, determinará un color de las plantas violeta. ¿Por qué? Porque cuando los dos alelos son distintos, el alelo dominante predomina sobre el recesivo y el recesivo queda enmascarado. Las flores blancas solo se producirán si los dos alelos son recesivos, ¿sí? Vale, bien, perfecto. Esto en el caso de que tenga varios genes A, B, C, ¿vale? Con dos alelos. Estos son las leyes de Mendel, que para Saba, cuando creíamos que las leyes de Mendel no se producían, leyotropismo, no sé cuánto, pi, 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 y grupos alelos. Sistema A, B, Dero. ¿Qué pasa con el sistema B, Dero? Que yo tengo un gen que determina el grupo sanguíneo que presenta tres alelos. El alelo A, el alelo B y el alelo C, ¿vale? El alelo A y el B son codominantes y el alelo C, el recesivo respecto a esos dos. De tal manera que si yo tengo un fenotipo que presenta grupo sanguíneo A, el genotipo puede ser AA o A, Cero. Si presento un fenotipo de grupo sanguíneo B, puede ser BB o B, Cero. Si presento un grupo sanguíneo AB, que sí que se puede dar, porque los alelos A y B son codominantes, el genotipo es AB. Y si presento un grupo sanguíneo C, el genotipo solo puede ser C, C, ¿sí? María, una pregunta, perdón. En los casos en los que, que hay casos así muy extraños, en los que un individuo puede tener dos grupos diferentes, ¿Es en esto o es en el, cuando hacen la prueba de ADN, que puede tener en la saliva un grupo y en la sanguínea? Uy, ya me pillas, ya lo conozco. Si quieres lo estudio, ¿eh? Ah, vale. Esto para lo que se refiere a la B y el C, ¿qué pasa con el RH? Que el RH sigue siendo dos alelos, el RH positivo, dominante, ¿vale? Por encima del RH negativo, que es recesivo. Si yo tengo un individuo que es fenotípicamente positivo, su genotipo puede ser positivo-positivo, positivo-negativo, ¿vale? Si yo tengo un individuo que es fenotípicamente RH negativo, su genotipo solo puede ser negativo-negativo, ¿bien? ¿Esto cómo resume? Vale. Para resolver todos los problemas que vamos a ver ahora, derivados de estas leyes de Nende, yo voy a utilizar una cosa que se llama cuadro de punet, o tablero de punet. Esto os va a ayudar a poder resolver los problemas. En este lado de aquí, yo tendré las distintas combinaciones de anhelos de un progenitor. Y en este lado de aquí, podré las distintas combinaciones de anhelos del otro, ¿vale? Y ahora, que sepáis clarísimamente, que Mendel me dice que cuando yo heredo varios caracteres, o sea, en el caso del grupo sanguíneo AB0 y RH, que están a cargo de dos caracteres distintos, Mendel me dice que los anhelos se separan de manera independiente. Que por un lado, tendré combinaciones de AB y 0, y por otro lado, tendré combinaciones de RH. Eso lo tendréis que tener en cuenta para cuando pongáis los distintos anhelos de los progenitores. ¿Por qué? No te preocupes. Si yo tengo una madre que es AB, RH positivo y RH negativo, yo tengo que tener las combinaciones de los anhelos de esta manera. Este es un gen, y este es otro gen. Y tengo que buscar las combinaciones de anhelos que ella le puede transmitir a sus hijos, ¿vale? En el caso de esta madre, yo le puedo transmitir el gen o el alelo A del primer gen con el RH positivo. Pero le puedo transmitir el gen o el alelo A con el RH negativo. Y resulta que el alelo B se lo puedo transmitir combinado con el RH positivo. Y resulta que el alelo B se lo puedo transmitir con el RH negativo. Estos son las distintas combinaciones de alelos de los dos genes que tiene la madre. Por un lado, el gen AB, y por un lado, el gen RH positivo y RH negativo. ¿Sí? ¿Qué pasa con el padre? Que os pongo aquí que es B, 0, RH negativo, RH positivo. Pues que hago la misma división. Y este padre le puede transmitir a su hijo el B, como pasaba con la madre, con el RH negativo. Pero también le puede transmitir a su hijo el B con el RH positivo. Le puede transmitir a su hijo el 0 con el RH negativo. Y le puede transmitir a su hijo el 0 con el RH positivo. ¿Sí? ¿Lo entendéis? ¿Por qué? Porque me dicen que el gen que transmite el grupo sanguíneo y el gen que transmite el RH son independientes. Entonces puede haber multitud de combinaciones entre ellos porque los alelos se transmiten de manera independiente. ¿Vale? Ojo, yo quiero ver, a lo mejor, entre esta madre y este padre, qué porcentaje de descendientes son RH positivos o son RH negativos. Pues lo que tengo que hacer es poner los distintos alelos, en el caso de la madre aquí, y en el caso de la madre, por ejemplo, aquí, o viceversa, y ver cómo se combina. Entonces, tengo que aquí es ARH positivo, ARH negativo, DRH positivo, DRH, y ver cómo se combina. Sí. Sí. Imaginaros los distintos alelos que tengo con la madre. A positivo, A negativo, B positivo, B positivo, B negativo. Alelos del padre, B negativo, B positivo, C negativo, C positivo. Sus descendientes tendrán alguno de estos genotipos. A, B positivo, A, B negativo, B positivo, B negativo, B positivo, B negativo. ¿Lo entendéis? ¿Lo entendéis? ¿Seguro? Sí. ¿Vale? Esto es simplemente para que sepáis que los problemas donde os salen los grupos sanguíneos que tenéis que diferenciar lo que son los alelos, lo que son los genes y lo que es la combinación independiente entre ellos. ¿Sí? Vale, pues empezamos. Nos metimos en la línea de costal. Vamos a solucionar los problemas relacionados con el tema 2. Y yo os digo... Ah, no, espera, que os tengo que explicar una cosa más. ¿Vale? ¿Lo entendemos? Vale, perfecto. Esto con lo que se refiere a las leyes de Mendel, a lo que es el grupo sanguíneo, ABC, y demás. ¿Vale? Y después vimos como un determinado tipo de enfermedades dependían si la transmisión de los genes se producían los que son autosomas o los que sí son genes de transmisión, o sea, genes sexuales. Hablamos de lo que es la transmisión autosómica que es dominante. ¿Qué pasa con la transmisión autosómica dominante? ¿Qué es de vida humanera? Dominante. De tal manera que los individuos que son enfermos son aquellos que son homotigóticos dominantes o heterotigóticos. Los únicos individuos que son sanos son aquellos que son homotigóticos recesivos. Eso pasa, os dije, en el gen EPOXP2 y en el caso también de la corredad de Hamilton. AA y AA manifestarán la enfermedad. ¿Qué pasa en el caso de la transmisión autosómica recesiva? Que es de vida amarelo recesivo. Entonces, los que son enfermos son aquellos que son homotigóticos recesivos. Los individuos que son sanos son los homotigóticos dominantes. ¿Y qué pasará con los heterotigóticos? Que son una característica especial que son portadores. Portadores del alelo pero no enfermos. Eso pasa en la cedicetonubria y en la enfermedad de Taisax. Por último, ¿qué pasaba con aquellas que son enfermedades ligadas al cromosoma X ligadas al sexo? Que las mujeres tenemos dos cromosomas X y los hombros tienen un solo cromosoma X. ¿Vale? En la caso de enfermedades ligadas a los cromosomas X como pueden ser el síndrome del X frágil, el daltonismo o la hemofilia, las mujeres podemos ser portadoras si tenemos uno de los cromosomas X afectados. Seremos enfermas y tenemos los dos y los hombres solo podrán ser individuos sanos o individuos enfermos. Nunca podrán ser portadores. ¿Sí? Bueno, pues ahora sí, vamos allá. ¿Vale? ¿Qué probabilidad tiene una persona de no padecer la enfermedad de Huntington si su padre la sufre pero ni su madre ni su abuela paterna la padecen ni la padecerán? ¿Vale? Yo os digo ya. ¿Qué? No. Vamos a resolverla. La enfermedad de Huntington es una enfermedad autosómica que dominante. ¿Vale? Y te está diciendo para saber qué porcentaje de individuos tiene esa enfermedad o no o qué porcentaje de los descendientes yo primero tengo que saber cuál es el genotipo completo de los progenitores. ¿Vale? El padre la sufre ni su madre ni su abuela paterna la padecen ni la padecerán. ¿Vale? Si la madre no la padece una enfermedad que es autosómica dominante ¿cuál es su genotipo? ¿Como cigótico? Dominante. Recesivo. ¿Vale? La madre no la padece. Ojo el padre la sufre el padre tiene que ser o autosómico dominante o heterosigótico pero te están diciendo que la abuela paterna no la tiene. Entonces el padre recibirá este anhelo que hace que él padezca la enfermedad por parte de su abuelo materno y de su abuela paterna recibirá este de aquí. ¿Lo entendéis? ¿Sí o no? Combinación de este individuo de aquí con este individuo de aquí. A. 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 ¿Qué probabilidad es que una persona ojo de no padecer la enfermedad entonces te está preguntando por el porcentaje de personas que son ¿qué? Autosómico que son homocigóticas recesivas porque son las únicas que son sanas pues de los 100% o de todos los desensibles que pueden tener solo la mitad se librará de ser o de padecer una enfermedad mitosómica que es dominante. ¿Lo entendéis? ¿Sí? Os habéis o la siguiente venga Aquí tenéis la resolución esto lo vuelvo mañana no os preocupéis ¿Vale? ¿Qué probabilidad tiene un varón daltónico ojo de que su madre sea al menos portadora de enfermedad? ¿Vale? Varón daltónico estamos hablando de una enfermedad ligada al sexo ¿Un varón daltónico cuál es su genotipo? Venga X por ejemplo X vamos a ponerle D por ser daltónico X de Y Bien ¿Vale? X de Y es un individuo que es varón daltónico y te están preguntando por qué su madre sea al menos portadora si su madre es portadora tiene que ser X de X si su madre pues está enferma ¿Qué tiene que ser? X de X de En este caso de aquí ¿Vale? ¿Qué porcentajes tengo o qué probabilidades tengo de que la madre sea al menos portadora? 50 En 100% chicos ¿Por qué? Porque este es el que le transmite la madre Este es el que le transmite el padre Entonces para que le transmita este este adelo la madre obligatoriamente tiene que ser como mínimo portadora Puede ser enferma o de tener los dos adentros afectados pero para que le transmita este quiere decir que al menos esa madre tiene que ser portadora de la enfermedad ¿Sí? Venga seguimos Aquí te tengo la resolución ¿Vale? Una mujer portadora del alelo del galtonismo unida a un hombre no afectado pide consejos genéticos cuantos de tener hijos quiere saber qué porcentaje de sus nietos ¿Vale? Sufrirán la enfermedad o serán portadoras suponiendo que ninguno de los cónyuges de sus hijos no sean portadores ni estén afectados ¿Vale? Entonces ¿Qué estoy diciendo? Mujer portadora ¿Cómo es un genotipo? X Unido a un hombre no afectado ¿Cómo es un genotipo? X Y Los hijos van a ser aquí tengo ¿Qué? Una portadora aquí tengo un individuo sano aquí tengo un varón enfermo y aquí tengo un varón sano ¿Vale? Y te están diciendo cada uno de estos individuos se une a un individuo perfectamente sano de tal manera que esta mujer de aquí se unirá a este y esta mujer de aquí se unirá a este y esta mujer de aquí o este hombre de aquí ¿Dónde está la ley? Se unirá a una mujer sana y este hombre de aquí se unirá a una mujer sana ¿Y quieres saber qué porcentaje de sus nietos serán sanos? Aquí tenéis las distintas combinaciones Entonces tenéis que sacar el porcentaje a partir de estos de aquí ¿Lo veis? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 8, 16 De esos 16 descendientes que se forman 1, 2, 3, 4 ¿Lo veis o no lo veis? Sí ¿Seguimos? Pero al decir nietos Estos son la mujer portadora ¿Lo ves ahí Maricarmen? Sí Mujer portadora Hombre no afectado Estos son los hijos y cada uno de estos hijos y cada uno de estos hijos se une a individuos totalmente sanos ¿Vale? Entonces esta mujer de aquí que es tras se une con uno sano y lo que tengo aquí en el medio son todos los nietos ¿Vale? Si de 16 posibles descendientes que yo tengo aquí ¿Vale? ¿Lo veis? Estos son nietos 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 y nietos ¿Vale? Entonces yo tengo 16 posibles combinaciones de esas 16 4 son los que están enfermos ¿Vale? Y ellos me preguntan nietos que sufren la enfermedad o son portadores Los de aquí aquí tengo una mujer portadora y un hombre enfermo y aquí tengo una mujer portadora y otra mujer portadora 4,16 25% ¿Sí? Seguimos Algunas personas tienen la habilidad de poder enroscar la lengua en forma de u cuando ésta se extiende fuera de la boca ¿Vale? Pero que está determinado por la presencia de un modelo dominante y la mujer cuando sale ¿Qué probabilidad tendrá una pareja de tener hijos con esta habilidad? Sabiendo que la mujer no la tiene el varón sí y el padre del varón tampoco La mujer no tiene la habilidad ¿Qué es? Genotipo homocigótico dominante o recesivo ¿Heterocigótico qué? Recesivo Homocigótico recesivo Volvemos a lo mismo El varón sí que la tiene pero el padre de ese varón no la tiene Entonces el varón ¿Qué será? Recesivo heterocigótico porque tiene la capacidad pero su padre no la tiene y estamos hablando de la presencia de un modelo dominante en un gen cuando salemos ¿Vale? Lo mismo que el otro el otro problema ¿Lo entendemos? 50% Venga vamos a ver uno de de sangre que este es el que el tema se os cuesta ¿Vale? En una noticia publicada en la prensa se indicaba que una mujer inglesa había dado luz a dos mellizos uno de raza blástica y otro de raza negra nos quedamos a ver la sangre ¿Vale? Le voy a la chica a ver qué te parece ¿Vale? No, no, no hay un padre de otro ¿Vale? Igualmente Sí Vale, venga Vamos al problema nueve que este es un detalle seis, siete, ocho No ¿Qué probabilidad máxima tiene un varón que es A, B, R, H positivo y una mujer que es cero RH positivo de tener un hijo B, R, H negativo ¿Vale? Vamos allá El padre El padre es A, B esto lo tenemos claro y es RH positivo y me falta este de aquí que puede ser RH positivo puede ser RH negativo ¿Vale? La mujer es cero que RH cero, cero ¿Vale? RH positivo y me falta este de aquí y me están diciendo que entre estos dos o sea de los descendientes de este y de los descendientes de este sale un individuo que es así Entonces para que este individuo salga así obligatoriamente el padre tiene que ser así y la madre tiene que ser así ¿Por qué? Porque si no tienen el adelo de accesible es imposible que se lo transmitan a sus hijos y no vale con que lo tenga solo uno ¿Por qué? porque para que se den los hijos los dos adenos tienen que ser accesibles ¿Bien? Combinaciones de adenos la madre puede ser puede transmitirle a su hija el ARH positivo y puede transmitirle el A negativo pero también puede transmitirle el B positivo o el B negativo En el caso del padre ¿Qué adenos puedo encontrar? Cero Cero y cero negativo Cero positivo Cero negativo ¿Lo entendéis? Si combino primera adelo primera adelo primera adelo segundo adelo segundo adelo primera segundo ¿Vale? De las combinaciones de estos adenos de aquí con estos adenos de aquí saldrá un individuo que será BRH negativo y en el caso de salir ¿Cuántos individuos saldrán BRH negativo? 12,5 ¿Veis las posibles combinaciones de adenos? Estas son las posibles combinaciones de adenos de la madre y estas son las posibles combinaciones de adenos del padre de sus descendientes tengo uno de aquí que es BRH negativo y tengo otro de aquí que es BRH negativo tengo dos individuos de las 16 combinaciones posibles 12,5 ¿Lo veis? Sí, lo vemos pero cumplido pero bueno porque yo digo o sea yo pensaba que el 0,0 o sea que era mujer o sea diciendo 0,0 ¿sabes? o sea no podía transmitirle el B sería solo no, si tú eres pero 0,0 no tienes el alelo B seguro pero si tú que eres pero 0 te unes a un individuo que sea B o a B sí que tus descendientes pueden ser B pero si pero si los dos son positivos vengan a B ¿por qué? porque habíamos quedado que en el caso del RH el alelo positivo es dominante sobre el recesivo entonces yo aquí te estoy dando el fenotipo no te estoy dando el genotipo completo te estoy diciendo que es A B positivo y te estoy diciendo que es C positivo ¿vale? pero tú sabes que por el A B hay dos alelos y por el RH hay dos alelos si tú este fenotipo me lo pasas en un genotipo completo es A B positivo y aquí te falta 1 no sabes cuál es y aquí es 0 te falta 1 positivo te falta 1 completanlo oye pues en este caso no tengo claro si fenotípicamente externamente yo soy 0 eso quiere decir que mis dos alelos son 0 ¿qué pasa con el RH? oye yo fenotípicamente soy positivo ¿vale? pero el alelo positivo domina sobre el negativo de tal manera que siendo fenotípicamente RH positivo mi genotipo puede ser positivo positivo o positivo negativo pero es que te estoy diciendo que qué probabilidad máxima tendrás de tener un hijo con el RH negativo para que yo mi hijo sea RH negativo pero si yo no estoy diciendo que es RH positivo los dos tenemos que tener ese anhelo si no es imposible porque si yo le transmito este RH negativo pero la otra persona en vez de tener el negativo tiene el positivo inmediatamente queda el mascarado entonces nunca mi hijo va a poder ser de RH negativo claro entonces si pusiéramos ninguna realmente es muy mal claro es que la probabilidad máxima de que este individuo y este individuo tenga un niño que sea de RH negativo es de 12,5 vale os pongo la última o ya pasamos a los problemas de la estema 3 la última de sangre sí venga antes de que se descomieza la utilidad del ADN para determinar que es una determinada dudosa una joven del grupo sanguíneo B RH negativo dijo esa hija de un famoso cantante que tiene a B RH positivo la joven tenía que ver un hijo que era C C pero debería ser negativo y en un momento dado ambos la joven y su hijo deciden rechamar la cantante de enero por ser su padre y su padre ¿cuál de los siguientes posibles genotipos debería tener la persona que portase el cantante para destituar a su favor como supuesta madre de la joven para intentar ganar el litigio esto es porque antes no había probos de adén ¿vale? lo que estoy diciendo tengo una hija que es B RH negativo ¿vale? esta es la hija que me está diciendo que es hija de un cantante pam 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 ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? aquí que es AB positivo ¿vale? y esta hija tiene a su bien un niño que es B0 RH negativo ¿cuál es el genotipo completo de esta hija? B el genotipo el genotipo completo de la hija ¿vale? ¿por qué? porque si su hijo es 0 RH negativo obligatoriamente de su madre tiene que recibir el otro 0 y si es negativo ¿vale? lo recibe también de su madre ¿sí? vale este es el padre el cantante ¿vale? ojo esta niña es 0,0 y el cantante me está diciendo voy a buscar a la madre de esta que hace que ella más este individuo de aquí sea imposible que seamos padres de ese individuo ¿vale? ojo yo tengo el cantante que es ADRH positivo pero no sé ese segundo RH puede ser RH positivo o puede ser RH negativo si ese RH negativo se lo puede llegar a transmitir a ese individuo de aquí siempre y cuando ¿qué? siempre y cuando el segundo RH negativo lo tenga esta persona de aquí ¿no entendemos? si este señor tiene el RH negativo aquí pero esta persona de aquí no tiene ninguno de sus genotipos en RH negativos y materialmente imposible que sea la madre de este individuo entonces de todas estas combinaciones la única que lo hace posible es esto ¿lo tenéis? ¿por qué? porque con esto yo tengo este RH este RH y este RH que si lo junto con este señor de aquí sí que pueden hacer un individuo que sea genotípicamente así sin embargo en la última los dos RH son positivos combinaciones de este genotipo con este genotipo de aquí hacen materialmente imposible que esta señora sea hija del cartón ¿lo entendemos? ¿sí? pues venga nos movemos a los temas al tema tres ¿qué dimos en el tema tres? que hereda Billy dad ¿vale? vimos como calcular la heredabilidad en función de la varianza encontrada en un determinado rasgo varianza encontrada en un determinado rasgo puede ser vendida en los casos y puede ser en el ambiente ¿vale? y vimos como la heredabilidad es la proporción de esa variable que es atribuido a los rasgos y vimos como calcular la heredabilidad en el caso de tira selectiva ¿vale? y vimos como calcular la heredabilidad en el caso de estudios con familia ¿vale? estudios donde yo encuentro una correlación entre individuos en los que conozco el grado de parentesco genético que tiene por último vimos como Falconer me decía como calcular la heredabilidad en función de si los gemelos son monocigóticos o dicigóticos y en función de si están criados juntos o separados ¿sí? ¿os acordamos de esto? ¡ojo! también vimos como las leyes de Mendel explican muy bien lo que se llaman caracteres genéticos que son mendelianos pero que había una serie de caracteres que llamamos continuos que no son no se rigen por el de dominante y recesivo sino que cada uno de los alegros aporta un poco al fenómeno final lo que vimos con los alegros traditivos dos esgenjas tin 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 ¿sí? bueno pues visto lo visto venga vamos a resolver para que la heredabilidad del rasgo sea 0,54 ¿cuál tuvo que ser el valor de la correlación entre los gemelos monocigóticos criados por separado? y aquí no necesitáis la calculadora acá atrás no quiero ver vamos a ver ¿os acordáis? ¿os acordáis? sí, sí, sí llega la primera fasca en la cabeza ¿vale? llega la primera y estáis todos ahí en plan de si divido entre dos multiplico por veinticinco tal es que no habéis entendido nada ¿vale? sí en el caso de estudios con familias en el caso de gente en el que conocemos un lado de parentesco genético hablamos sobre gemelos monocigóticos que comparten el cien por cien de sus genes y gemelos bicigóticos que comparten el cincuenta por ciento de sus genes bueno pues si yo tengo dos gemelos monocigóticos cuyo cien por cien de genes es compartido criados por separado ¿vale? y te digo que la heredabilidad del rasgo es cero cincuenta y cuatro cero cincuenta y cuatro chicos es que no me saquéis ni una sola calculadora ¿por qué? claro es que lo que tenéis es que entender el concepto ¿por qué? porque tengo el cien por cien de los genes compartidos su grado de parentesco genético es uno su grado de relación genética es uno y en el estudio de familias yo os he dicho que la heredabilidad es correlación partida por grado de parentesco genético en el caso de los gemelos monocigóticos entonces en el caso de los gemelos monocigóticos que están criados por separado la heredabilidad es igual a la correlación encontrada entre ellos si yo os estoy diciendo que la heredabilidad es cero cincuenta y cuatro puede ser la razón de la correlación cero cincuenta y cuatro ¿vale? ¿qué pasa si os digo decir otra cosa? otra cosa sería pero tenedlo claro y centraros bien antes de empezar como lo vamos a calcular ¿vale? supongamos que al evaluar un determinado rasgo conductual por ejemplo la extroversión observamos que tanto la correlación entre padres e hijos como entre hermanos es de cero cuarenta ¿cuál podría ser el valor aproximado la heredabilidad del dicho rasgo? ¿vale? No me hagáis sufrir más ¿Vale? 5, heredabilidad Correlación partido de grado de parentesco genético ¿Vale? Ojo, en este caso Que me están hablando de correlaciones Si me hablan de varianzas genéticas Aditivas y demás ya veremos ¿Vale? Me están diciendo que la correlación es 0,40 ¿Cuál es el grado de parentesco genético? 0,50 ¿Entre padres e hijos? 0,50 O sea, multiplicó por 2 O sea, 0,80 ¿Lo veis? Venga, a ver si es verdad que lo veis Vamos a ver Voy a ponerlos No, estos de aditivos, estos de aditivos Voy a ponerlos Vale Si en el estudio de familias que investigan La predisposición al alcoholismo Se obtiene que la correlación entre padres e hijos Y entre otros Es el 0,20 ¿Cuál es el valor de la heredabilidad? 0,40 0,40 Ah 0,40 ¿Por qué? Es un 15,60 Es un 15,50 O sea, limito Entonces solo tengo que multiplicar la correlación por 2 Venga, seguimos con otro Esta no es Vale ¿Cuál es la heredabilidad de un determinado rasgo? Sabiendo que la varianza total es 50 Y que la varianza ambiental es 10 Tará, 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 tará Por las partes del B Varianza total es igual a varianza genética más varianza ambiental ¿Vale? Y me están diciendo que la heredabilidad en este caso es varianza genética partido por varianza total ¿Vale? Y la varianza total para un determinado rasgo es 50 La varianza ambiental es 10 ¿Cuál es la varianza genética? 40 Bien Entonces la heredabilidad será 40 ¿Entre? ¿Entre? 60 Está oíendo hasta el corazón ¿Entre? 50 50 Muy bien ¿Vale? Cálculo matemático 0 Bien Venga Dígame ¿Dónde sale el cuárez? ¿Para que se resta? Se resta porque aquí te está poniendo el total Y aquí te está poniendo la ambiental que es 10 Entonces del total Ya tienes que restar la ambiental para sacar la que es genética Que es la que te está poniendo aquí arriba Dice que no Pero no ¿Vale? Seguimos Si usted aplica la fórmula de Falcone Para averiguar la heredabilidad de un rasgo Mediante un cuestionario Y encuentra que la correlación de los gemelos monotibóticos criados juntos es de 0,63 Y la de gemelos monotibóticos criados juntos es de 0,42 Estaría en condiciones de asegurar que el valor de la heredabilidad en sentido amplio es de Cuarta de Falcone ¿Quién se acuerda? En la heredabilidad es igual a 2 por La correlación de los gemelos que es Monotibóticos criados juntos Menos La correlación de Dicigóticos criados juntos Entonces la heredabilidad es 2 por ¿Cuál es la correlación de los gemelos monotibóticos criados juntos? 0,6 ¿Cuáles valen los dicigóticos? 0,42 Triqui, 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 triqui En resumidas cuentas todo esto va 0,42 ¿Lo veis? ¿Por qué? Porque la habilidad es 2 por 0,21 ¿Sí? Vale, una de las heredas auditivas Venga Suponiendo que la longitud La longitud del tallo de una planta Estuviera controlada por 3 genes A, B y C Con 2 alelos cada uno Y los alelos auditivos son los siguientes Para A 10 y 5 Y el fito de planta B, 4 procesivo Para B 6 y 2 Y para C 4 y 0 ¿Cuál de los siguientes genotipos tendría el mayor valor genotípico? ¿Vale? Y yo os voy a hacer el primero Y después Cada uno lo hacéis Perfecto ¿Cuánto mide? Espera, después ya no me acuerdo ya Lo tengo por aquí Sí ¿Cuánto mide? ¿O cuánto aporta el gen A? El gen A aporta 10 Tiene la mayúscula Y G 5 5 ¿Cuánto aporta el gen B? 6 No, 2, 2, 2 2 y 2 2 y 2 ¿Cuánto aporta el gen C? 4 más 0 4 y 0 15 19 23 Pues con esto Cada uno De los distintos genotipos Y hay una conclusión De que el valor El que aporta el gen C Mayor valor genotípico Es el B ¿Lo veis? Venga, pues por último Vamos a reposar lo del 4 A ver si nos da tiempo en 5 minutos ¿Vale? En el tema 4 En el tema 4 vimos Cómo aplicamos Lo de las Frecuencias técnicas Y frecuencias anélicas A un tema como este La evolución Yo quiero saber Qué porcentaje De una determinada población Presenta el alelo dominante Yo quiero saber Qué porcentaje De una determinada población Presenta el alelo recesivo Bueno, pues eso lo hago Calculando Las frecuencias Génicas y anélicas En una determinada población Y habíamos visto Que había Dos maneras de calcularlo Si la población Estaba En normal Pues si la población Estaba En lo que se llamaba Equilibrio ¿Vale? ¿Qué pasa En la población Normal Que para saber La frecuencia Del alelo Dominante O para saber La frecuencia Del alelo recesivo Necesito saber La frecuencia De los respectivos Genotipos Tanto el dominante Como el recesivo Más La frecuencia Del genotipo Heterocigótico ¿Por qué? Porque en el caso Del alelo dominante Yo tendría Alelos dominantes En el genotipo dominante Y también tendría Alelos dominantes En el genotipo En el caso Del alelo recesivo Tendría Alelos recesivos En el genotipo recesivo Y también tendría Alelos recesivos En el genotipo Terocigótico ¿Sí? Vale Esto Si la población Estaba En normal ¿Qué pasa Si la población Está en equilibrio? Sabes Todo lo que nos decían Ellos de genes El tránsito de genes No sé cuánto Pim, pim, pim Pues que entonces El cálculo De las poblaciones O de las frecuencias Génicas y alécticas Se mantiene constante De tal manera Que se hace Mediante esta Fórmula de aquí Y esta es La frecuencia Del genotipo Dominante Esto es lo del Terocigótico Y esto es lo del Crecésivo ¿Bien? Vale Venga No nos lo tiempo más Dale Dale Manola Venga Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pasamos al tema 4 Os lo dejo Para que vayáis Vendolo vosotros en casa ¿Vale? Preguntas Del alelo a 1 Es 0,85 Y la del alelo a 2 Es 0,15 ¿Cuál será la frecuencia Del genotipo homocigótico Dominante? Vale Alelo dominante Al alelo recesivo Y nos están diciendo Pero están pidiendo Que la frecuencia Del genotipo homocigótico Dominante Y me están diciendo Que la población Está en equilibrio genético En equilibrio genético La frecuencia Del genotipo Dominante ¿Cuál es? F al cuadrado Creo que era F al cuadrado Muy bien Entonces será que 0,85 al cuadrado ¿Resultado? 0,722 ¿Vale? Venga En una población De 40.000 habitantes En la que el 4% Padece una enfermedad Autosómica recesiva Produce el apoco De los alelos de un gen ¿Cuántos individuos Serán portadores De la enfermedad Si la población Está en equilibrio? Aquí te están diciendo Que el 4% Padece una enfermedad Que es autosómica Recesiva Entonces te están dando La frecuencia Del genotipo Que Homocigótico Recesivo Están dando el número A partir del número Tú puedes sacar La frecuencia ¿Vale? Si la población Está en equilibrio Una vez que sepas La frecuencia Del genotipo Recesivo Te puedes decir Ojo Pones la frecuencia ¿De qué? Del alelo recesivo ¿Vale? Sacando la raíz cuadrada El resultado Tan, tan, tan Y teniendo El alelo recesivo Puedes sacar El alelo dominante Solo tienes que restarle A uno La frecuencia Del alelo recesivo Y la frecuencia De Porzadores De esa enfermedad Que son los heterocigóticos Se calcula Multiplicando Por dos Los dos anteriores ¿Bien? ¿Lo veis? El 4% de 40.000 Son 0,04 Esto 0,04 es El porcentaje O la frecuencia Génica Del genotipo Recesivo Raíz cuadrada de 0,04 0,04 es 0,2 Ese 0,2 Es el alelo Recesivo ¿Vale? El alelo dominante Será 0,8 Y en una población En el equilibrio Los heterocigóticos Que son los que son Portadores De la enfermedad Otrosónica Dominante Serán 2 Por 0 2 Por 0,8 Que son 0,32 ¿Vale? 0,32 Es la frecuencia Del genotipo heterocigótico Calculado en una población De 40.000 Son 12.800 individuos ¿Veis el razonamiento? Venga, seguimos En una población Existe un gen con dos alelos Uno dominante Y otro recesivo Si la frecuencia Del genotipo dominante Es 0,5 La del amostigótico Recesivo es 0,3 Y la del amostigótico Es 0,2 ¿Cuál es la frecuencia De cada uno de los alelos? ¿Te están diciendo Que la población Está en equilibrio? No Si la población No está en equilibrio Tranquilos Toma el tiempo ¿Eh? Si la población No está en equilibrio Para capturar el alelo Dominante Yo necesito La frecuencia Del genotipo dominante Más La mitad Del que Del heterotivótico Y para calcular La frecuencia Del alelo recesivo Necesito Recesivo Más La mitad Del heterotivótico ¿P será Igual a ¿Qué? A-A 0,5 ¿No? 0,5 0,5 Más La mitad De que Es 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 ¿Vale? ¿P será que 0,5? 6 6 ¿Y Q será 0,5? 4 ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis que en el sitio? Mañana más ¿No? Mañana más ¿No? ¿Lo veis que